Para amarte necesito una razón Y es difícil creer que no exista otra más que este amor Sobre tanto dentro de este corazón Que a pesar de que dices que los años son sabios Todavía siento el dolor Porque todo el tiempo que pasé junto a ti Dejo el tejido dentro de mi Y aprendí a quitar el tiempo dos segundos Tú me hiciste ver el cielo más profundo Junto a ti creí que baté más tres kilos Con tus tantos luces besos repartidos Desarrollaste mi sentido del olfato Y fue por ti que aprendí a querer los gatos Despertaste del camino mis zapatos Para escapar los dos por un momento Pero olvidaste una final instrucción ¿Por qué no sé cómo vivir sin tu amor? Y descubrí lo que significa amorosa Me enseñaste a decirlo en tres brazos Y reemplazar palabras por miradas Para poder verte ahora no son adecuadas Y fue por ti que escribí más de cien canciones Y hasta perdoné tus equivocaciones Yo conocí de mil formas de besar Y fue por ti que descubrí lo que es amar Pero olvidaste una final instrucción Porque yo no sé cómo vivir sin tu amor Lo que es amar 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 Lo que es amar